Muy buenas a todos. Hoy les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y les voy a mostrar cómo unir tres PDF diferente en un solo PDF. Estos PDF contienen la siguiente información. Cada uno tiene un ejemplo 1, un ejemplo 2 y un ejemplo 3. Pero el ejemplo 3 tiene dos páginas porque a veces podemos tener PDFs con diferente contenido. Entonces hoy voy a enseñarle a transformarlo en un solo PDF. Todos estos PDFs. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia. Y vamos a buscar la página titulada. Entonces, ya que estamos en la página TineWow, vamos a proceder a traducir para poder entender lo que van a buscar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es a fusionar un PDF para que esté en un solo. Entonces, le damos clic a donde dice combinar o fusionar. Podemos subir la información uno por uno o seleccionarlo todos. Entonces, luego que seleccionamos el documento PDF, vemos que acaba de tomar el orden. Pero en caso de que no tuviera el orden, ustedes lo mueven para el lugar que consideren que el PDF esté. En este caso pasará a lo siguiente. Este PDF será 1, 2, 3 y como este tiene 2, 4. Entonces, quedará en el mismo orden que queremos que quede. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a donde dice unir. Nos aseguramos de que... Seleccionamos el cache. Y luego dice descargar. Vamos a descargar. Nos pide donde queremos descargar. Lo vamos a hacer en mi dispositivo. Ya que descargó el documento PDF, hacemos clic y podemos ver ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4. De esta manera podemos unir cualquier PDF en nuestro ordenador con esta página llamada. Es cuanto hasta la próxima.